Hola que tal manos artesanas, están listos para volvernos unos expertos en lo bordado, pues empecemos Y bien, vamos a tratar de que no tape tanto la luz esto, espero que ahí se logre notar Y bien, vamos a darle inicio a nuestro curso de uvas, estas son uvas no fantasía Es decir, si se nos va a pasar el hilo por detrás de nuestra tela Y a continuación utilizaremos dos colores, los que a ti más te agranden de uvas Ya ves que hay uvas que son moradas, hay unas color vina entre rojitas, hay uvas verdes Y bueno, utilizaremos de conejillo de indias a la tetera de uvas Pues yo al final pensaba en deshacer todas las uvitas y hacer mi tetera de la puntada que voy a hacer acá al medio Pero como la voy a utilizar, al final me va a dar un poco de sentimiento, por así decirlo El mocharle todas las demás uvitas Así que bueno, vamos a hacer esta uva No se ve tanto porque casi la mitad de la cámara pues está en la sombra y se la trata de mover Ahí vean como se tambalea Y bueno, vamos a utilizar dos colores Este es un morado muy fuerte Y por otro lado tenemos otro moradito con brillos de colores Su brillo es rosa, amarillo y azul Pero pues tú puedes utilizar los colores que a ti más te agraden Así que paso número uno En el color más fuerte o en el que tú quieras Vamos a rellenar a lo ancho de nuestra uva No a lo largo, no a lo alto Y una vez que lo tengamos relleno vamos a hacer lo siguiente Los posicionamos hasta la parte de arriba de la uva justo a la mitad Y ya Ahora Lo vamos a poner hasta el otro lado Fijándonos Que estemos en la mitad Una vez que llegamos a esa mitad Con nuestro propio hilo Marcamos la otra mitad Y buscamos aparentemente que sean como tres cuartos de la uva Por así decirlo Más o menos aquí Enterramos Y ahí lo vamos a jalar Ahora Esta puntada A ti se te puede fruncir Si este hilo no lo dejas lo bastante aguadito Así que Por tu bien Y por el de tu servilleta Déjalo lo más aguadito que puedas Algo así Ya empezamos mal Bueno yo arreglo mi hilo Que como es dorado pues ya se atoró Y bien Bueno pues me peleé con el hilo Y el resultado es Hilo uno Yo cero Tuve que volver a cambiar de hilo Porque se le salió todo el brillo Y bueno Si vas a bordar con hilo metálico Debes de tomarse en cuenta Que en cualquier momento se te puede chispar el brillito Y se te atora por la parte de atrás Cuando metes la aguja Y la sacas Y bueno Vean que nuestro hilo No está Ni muy aguado Ni muy Firme Así es como nos debe de quedar Para que nos quede lo menos fruncido Y bueno Vamos a escarar a un lado De donde enterramos Y acá arriba Va a ser cruzado Ahora Para que no haya tantos cruces En nuestro bordado Tenemos que salir Aparentemente a la mitad De nuestra uva Por acá más o menos O por acá Y bueno Vamos a darle vuelta a nuestra uva Para que no se note tanto Es algo que ya me han avisado En varios videos De Y como es que dices Que por atrás se va agarrando Bueno Con nuestros hilos morados Que ya Rellenamos Aquí vamos a ir metiendo nuestra aguja Para ir metiendo Este hilo Haz de cuenta Que esto es casi Información que cura Para nuestros bordados Para que no se nos vea Tan feo Y se vea un poco más Limpio Por así decir Nuestro trabajo No le puedo calcular Exactamente Si ya llegamos a la mitad Nos falta poquito Bueno Yo creo que ya con esto Le damos vuelta Ahora Nuestra mitad Tenemos que salir Por acá más o menos Perdón que me aleje tanto de la luz Pero es que O O bordo O estoy Con la luz Esto es bastante complicado Cuando Tienes Por decir El lugar en donde estoy grabando Y bueno Los que ya conocen Saben que es un banco Con una tablita Y eso no ha cambiado Y bien Ahora De estos hilos Que tenemos cruzados Vamos a agarrar El que de la parte de arriba Este hacia este lado Vamos a pasar Vamos a pasar por debajo De él Y aquí No vamos a enterrar En el mismo hoyo Donde salimos Tenemos que irle Avanzando Hacia abajo Tengan mucho cuidado Si su hilo Es el de brillo Para que no Pues le pase Lo mismo Que a mi Ya me paso Ahora salimos Junto Esta puntada En particular A mi me gusta mucho Y algo que les voy a compartir Desde ahorita Que la mayoría De las puntadas Que vamos a ver En el curso de dovas También son aplicables Para las colas De pavorrea Ya sea los que simplemente Traen puro palito Y al final Pues el ojito O los que Desde un principio Tienen esta forma No se si han visto Pavorreales así Que su cola No son como que Muchas ramitas Y al final Los ojitos Sino que Desde el principio Nos presentan así Puras bolas Que es su cola Y los tenemos que rellenar De colores Bueno Pues casi Todas las puntadas Que vas a ver En este curso Sirven también Para las colas De pavorreales De ese tipo Vamos a continuar Así Entramos por abajo Luego salimos Por arriba Jalamos Suavecito No queremos Un fruncidero Que una vez Que está en el bastidor Nuestra uva Bien redonda Y cuando quitemos El bastidor Nos quede un palo Ahí morado Nada más revuelto Y se nos vería Y se nos vería Realmente mal Ese Pues bordar así En ese tipo Hay que acostumbrarnos Desde un principio A tratar De hacer las cosas Bien Digo Nadie es perfecto No Es que nos queden Pues simétricas Y de todo Pero Pues si Hay que hacer Nuestro trabajo Bien Limpio Lo más bonito Posible Y vamos avanzando Poco a poco No se desesperen Vamos a continuar Hasta que lleguemos A la mitad Que es el otro paso Y volvemos Bueno Quiero que vean Como va Aquí avanzando Nuestra uva Ya llegamos A la mitad No se de que lado Se ve más luz A ver Vamos a ver Nuestra tablita Creo que del otro lado Está mejor ¿No? Así Y ahora pues Estamos de cabeza Ya se volteó Bueno No se como lo estés viendo Tú Yo lo estoy viendo Normal Digámoslo así Llegamos a la mitad Ahora que tenemos Así Nuestra uva Bueno Ya no se llega a notar Tanto la disparación Pero tenemos que pasar Entre el cruce De estos dos De nuestros dos Hilos Los dos primeros Que hicimos Vamos a jalarlo Lo pasamos Y bueno Y bueno Esto que va a dar Pauta Durante la primera mitad Simplemente utilizamos El hilo De este lado Y una vez que hayamos pasado En medio de los dos Vamos a empezar a utilizar El otro hilo Y vamos a terminar De rellenar Nuestra uva A la mitad Bueno Mientras avanzamos Con esto Quiero invitarte A que Te suscribas A este canal De cualquier Plataforma Que nos estés viendo Si nos estás viendo Por Facebook Por favor Venos Más de dos minutos Y medio Nos ayudarías En serio Bastante Y si por ahí Te sale algún anuncio O una publicidad Por favor Déjala pasar Déjala que corra No te cuesta nada Hacerlo Solo son unos Segunditos Yo te lo agradecería Muchísimo Y además de que Me ayudarías A crecer bastante También tus comentarios Son muy importantes En serio Yo trato de leer La mayoría de los comentarios Y tomarlos en cuenta Lo que más me han Dicho Es de De la cámara Y pues Eso es algo que No puedo remediar En estos momentos Lo de la luz Y bueno Pero en Otras cosas que veas Que me fallan O que te han gustado De todo lo que Has visto Pues Te pido que me lo dejes En los comentarios Te juro que los leo Y este Tanto positivos Como negativos Porque pues Me ayudan A estar En un constante cambio Y seguir Mejorando Bueno Bueno además Te invito Que te unas A nuestros grupos De facebook Simplemente Responde las preguntas Y en especial Para el Para el grupo El de Manos artesanas De todos De todos Somos manos artesanas Que ahí Si simplemente Con que contestes Las preguntas Eres bienvenido Después ya no tienes Que hacer Nada más Bueno Así es como Debemos de continuar Nuestra Nuestra uva Aquí tengan cuidado Porque cuando cambian A la otra parte Suelen encimarse Mucho Los hilos Entonces ahí tengan Mucho cuidado Tengan paciencia Bastante tiempo Y bueno Prácticamente Esto es lo que Tenemos que Continuar Haciendo Hasta que Lleguemos Al centro De nuestra uva Mientras terminamos Te Te recomiendo Que siempre leas Si estás en facebook Puedes el primer comentario Y si no estás en facebook Nos estás viendo A través de otro lado Puedes que leas Siempre la descripción Del video Ya que ahí te dejo Bastante información De En otros grupos Que puedes vernos Con otros temas Diferentes Que posiblemente A ti te llamen La atención Algunos son De entretenimiento Que te puedan gustar Y bueno Yo voy a terminar Esto Y les muestro Como nos queda Ya para que no Se alargue más El video Y bueno Ya tenemos aquí Nuestra uva terminada Yo creo que se ve Mucho mejor En este ángulo Bueno Mi dedote ya Tapó la mitad Y bueno Así es como nos queda Quiero enseñarles Como se ve Por la parte de atrás Por si pienso Que se va a ver mal Pues en realidad Simplemente se va a ver Como un ombliguito Es esta Es esta Nuestra uva Y Aunque es No fantasía No se ve Tanto para atrás Simplemente le hacemos Un ombligo A nuestra uva Así que se vea Más bonita Y bueno A mi me gustó El resultado ¿Cómo quedó? O cualquier interacción Que te aparezca Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!